¿Sabías que en la ciudad de Nápoles, Italia, la sangre de San Genaro se licúa tres veces al año? Aquí te lo cuento. San Genaro fue un obispo y mártir cristiano del siglo IV, asesinado durante el imperio de Dioclesiano. Tres veces al año su sangre se licúa. El 19 de septiembre la fiesta patronal, el 16 de diciembre y el primer sábado del mes de mayo. Su sangre pasa de un estado sólido a líquido, como lo apreciamos aquí. Para los napolitanos, la licuefacción de su sangre es un signo de protección que San Genaro tiene con la ciudad y cuando esto no ocurre, para ellos es una mala señal. Este milagro nos recuerda el poder de la fe y la intercesión de los santos. San Genaro es un signo de esperanza para miles de creyentes. Y fue así como tuve la oportunidad de visitar este lugar, las reliquias de San Genaro en su fiesta patronal, orar por todos ustedes y como no, visitar esta linda tierra de Nápoles, Italia. Bye Bye.